Muy buenos días, vamos a dar inicio a esta audiencia que correspondería a la audiencia el día número 16 de este 162 periodo extraordinario de sesiones, nuestro último día de audiencias. Quisiera aprovechar para expresar nuevamente al Estado de la República de Argentina su posibilidad de hacer posible para nosotros la celebración de este periodo en este bello país. Lo que queremos es reiterar ese agradecimiento. Y en la celebración de esta audiencia, nuestro agradecimiento también a los peticionarios de la misma por su participación, así como al ilustre Estado del Paraguay poder tener esta oportunidad de recoger una información importante. Me acompañan en esta mañana el comisionado Paulo Banuqui, que además de relator de país, es relator de nuestra, hasta hoy, todavía, hasta el otro mes, relator de la unidad temática DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que le hemos añadido para que nos quede completa y que sé de su compromiso con esta unidad. Igualmente, el comisionado José de Jesús Orozco, quien, bueno, es nuestro decano en la comisión, ¿verdad? Me honro en presidir esta audiencia que va dirigida a poder recoger información sobre la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales por la instalación de subestaciones de líneas eléctricas en el Paraguay. Les voy a pedir, vamos a tener 20 minutos para cada una de las partes, pidiéndoles que por favor se identifiquen al hacer uso de la palabra para que quede en registro en nuestra audiencia. Inmediatamente, y sin más preámbulos, vamos a dar la palabra a los representantes de los peticionarios. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Antes de comenzar nuestra presentación, quisiera pedir por favor un control para poder pasar las diapositivas que tenemos para acompañar la disertación. Es que están con el orden de la disertación. Ya, perfecto. Muy buenos días. Mi nombre es Miriam Ibarra Pallarola y soy representante de la Asociación de Vecinos Murucuyá en Acción de Asunción, Paraguay. Agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por concedernos esta audiencia temática para denunciar las violaciones de derechos humanos que se cometen en el Paraguay en el marco de la instalación de subestaciones y líneas eléctricas de la Andes. El caso es grave porque los derechos de igualdad ante la ley, ante la vida, a la salud, a un ambiente sano y a la propiedad privada son violados por acciones y omisiones de organismos del Estado. La Administración Nacional de Electricidad, o ANDE, es la empresa estatal encargada de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en todo el territorio paraguayo y tiene como obligación actuar con responsabilidad social y ambiental. Sin embargo, la ANDE viola derechos humanos de los vecinos por la contaminación del medio ambiente con los campos electromagnéticos generados en las subestaciones y líneas eléctricas asociadas y con los humos tóxicos y otros materiales desprendidos en los incendios y explosiones. Además, de manera autoritaria, la ANDE impone a la comunidad las obras de ampliación y fortalecimiento de las redes eléctricas sin considerar a los seres humanos como centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible e ignorando la necesaria participación ciudadana para promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social y la protección del medio ambiente para beneficios de todos. El tipo de gestión social y ambiental de la ANDE es incompatible con el régimen de democracia representativa, participativa y pluralista consagrada a nuestro país y viola el derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones relativas a su propio desarrollo que está consagrada en la Carta Democrática Interamericana. La inapropiada e ineficaz gestión social y ambiental de la ANDE quedó en evidencia ya en el año 2002, cuando mantuvo un grave conflicto con vecinos de cinco barrios de Asunción que se oponían a la implantación de sustentaciones eléctricas y líneas de distribución. Una profesional de la División de Gestión Ambiental de la propia ANDE se refirió a este grave conflicto en un trabajo presentado en un seminario y propuso un nuevo modelo de abordaje de los aspectos sociales y ambientales asociado a la construcción de sustentaciones urbanas. Los administradores de la ANDE no tuvieron en cuenta esa importante recomendación como tampoco los resultados de un examen especial realizado por la Contraloría General de la República en el año 2003, cuyas recomendaciones son de aplicación obligatoria. En función a ese modelo de gestión de la ANDE, los vecinos del barrio en Burucuyá-Asunción mantienen un largo, injusto y desigual conflicto con dicha empresa por la instalación de una subestación y sus líneas eléctricas asociadas. La ANDE suscribió el contrato de obra sin prever la participación y consentimiento de los vecinos durante el desarrollo del proceso y además sin contar con las licencias ambiental y municipal requeridas al momento de la suscripción del contrato. Confirmando la falta de confianza en una justicia que se sospecha se encuentra sometida a los poderes políticos y fácticos, los vecinos obtuvieron fallos arbitrarios y desfavorables en la acción de amparo y el recurso de apelación que interpusieron, y luego el rechazo de una acción de inconstitucionalidad. Por lo tanto, tienen previsto presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra la ANDE en la brevedad. Otro conflicto similar mantienen los vecinos del barrio Molino de la ciudad de Luque con la ANDE. El 14 de octubre del 2015 ocurrió un incendio de grandes proporciones de equipos en desusos que contenían ascarel y estaban almacenados en la sudestación San Lorenzo, ocasionando un fuerte impacto social y ambiental en una amplia zona. Por lo menos 238 personas presentaron síntomas de contaminación con el ascarel, entre ellas el señor Blas Cuenca, cuya sangre resultó contaminada y tendría secuelas por toda la vida. También en la actualidad, la Contraloría General de la República presentó un informe de que no se están cumpliendo a cabalidad las sugerencias con respecto al caso. Este caso, perdón, a pesar de lo que establece la Ley Número 716 sobre los delitos ambientales, no nos consta que el Ministerio Público haya imputado a los administradores de la ANDE. Además, en los últimos 17 años ocurrieron más de 130 incendios y o explosiones en las subestaciones eléctricas de la ANDE. Después de dos grandes incendios en las subestaciones Lambaré y San Lorenzo el año pasado, la ANDE inició una artera campaña contra los oficinos que defienden sus derechos, responsabilizándolos ante la opinión pública por la supuesta operación con sobrecargas de sus instalaciones en abierta violación a lo que establece la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. En el caso que afecta al barrio Murucuyá, el señor, el doctor Edgar Villalba, exdefensor del pueblo adjunto, atendió el pedido de los vecinos y presentó una acción de amparo. Sin embargo, el doctor Manuel María Páez Monge, exdefensor del pueblo titular, lo desacreditó y se omitió ilegalmente de asumir la defensa de los vecinos a pesar del pedido expreso de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Senadores. Los actuales defensores del pueblo titular y adjunto también se omitieron ilegalmente de defender a los vecinos del barrio Murucuyá. La Ley Orgánica Municipal define como ordenanza la norma jurídica de aplicación general y como resolución la aplicación particular. Según el Plan Regulador de Asunción, las áreas residenciales son las que están destinadas al desarrollo de programas predominantemente habitacionales y otras actividades compatibles con la misma. En junio del año pasado, el señor Mario Ferreiro, actual Intendente Municipal de Asunción, decidió aprobar mediante una resolución la construcción de una sustentación en el barrio Murucuyá, violando el Plan Regulador y discriminando a los vecinos de dicho barrio, lo que implica una violación del derecho de igualdad ante la ley que les corresponde. Por otra parte, la ANDE implementa una mejor gestión social y ambiental cuando sus obras públicas son financiadas a través de organismos internacionales, como lo reconoce la citada profesional de la División de Gestión Ambiental de la propia ANDE en un trabajo que presentó en un seminario. Esta mejor gestión social y ambiental denota una clara discriminación contra los vecinos de las obras ejecutadas con recursos propios de la empresa, lo que implica una violación al derecho de la igualdad ante la ley, por lo tanto, resulta inaceptable. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Verónica Busto Tater de Almada. Soy representante del Frente Ciudadano Político Ambiental, cuyo fin es incidir sobre políticas públicas ecocidas y genocidas en tiempos de paz. La norma nacional que fija los límites máximos permisibles para la exposición de las personas a las radiaciones no ionizantes fue aprobada a través del Decreto 10.071 con base en los valores de referencia recomendados por la IGNIRP de 100 microtesla. Sin embargo, la IGNIRP advierte que sus recomendaciones están basadas en efectos inmediatos a la salud provenientes de exposiciones a corto plazo y que la inducción de cáncer proveniente de exposiciones a los campos magnéticos a largo plazo no fue considerada como efecto establecido. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, o IARC, es parte de la Organización Mundial de la Salud. En el año 2002, la IARC clasificó a los campos magnéticos de frecuencia extremadamente baja como posiblemente cancerígenos para los seres humanos. El doctor biólogo Raúl Montenegro, fundador y presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente de Argentina, Premio Nobel Alternativo 2004, realizó un trabajo sobre el impacto ambiental de las subestaciones y líneas eléctricas de la ANDE a pedido de la Junta Municipal de Asunción a raíz del conflicto con vecinos de cinco barrios de Asunción. El científico recomendó que las personas no deberían estar expuestas a campos magnéticos iguales o superiores a 0,3 microtesla y que este valor debería ser adoptado como un estándar precautorio por la ANDE y el propio Estado. En las declaraciones de Venecia, Porto Alegre y Celetún, así como en la resolución número 1815 de la Asamblea Parlamentaria Europea, en el informe del grupo de trabajo Bioinitiative 2012 y la Declaración Científica Internacional de Bruselas, existen suficientes evidencias de que los valores de referencia de la IGNIRP, si es microtesla, necesitan ser reducidos para precautelar los derechos humanos. Además, en junio del 2015, una asociación española presentó un informe sobre conflictos de interés que existirían en la IGNIRP por las conexiones directas o indirectas de algunos miembros con las industrias de telecomunicaciones, eléctricas o de seguros, colocando así en duda su objetividad para el establecimiento de dichos valores de referencia. En el barrio Espeleta de Quilmes, Argentina, se registraron muchos casos de vecinos fallecidos por cáncer alrededor de la subestación sobral. La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata realizó una investigación sobre el caso, confirmando que los pobladores de dicho barrio tienen siete veces más posibilidades de contraer cáncer y tres veces más de morir por dicha enfermedad, con relación a otros barrios de Quilmes, atribuyendo esto a la exposición a los campos electromagnéticos. La ONU proclamó el principio de precaución en 1992 con el fin de proteger el medio ambiente. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. El Consejo Nacional del Ambiente, o CONAM, es el órgano colegiado que define la Política Ambiental Nacional, la cual tiene como uno de sus principios rectores el principio de precaución y como línea estratégica la promoción de la prevención y reducción de niveles de contaminación. La ANDE y la Secretaría del Ambiente forman parte del CONAM, por lo tanto tienen la obligación de aplicar el principio de precaución para precautelar el derecho a un medio ambiente sano, que posee una interrelación especial con otro conjunto de derechos, tanto civiles como sociales, considerándose como una extensión natural de los derechos a la vida y la salud. Los campos electromagnéticos disminuyen rápidamente cuando aumenta la distancia con respecto a la fuente que los genera. Por lo tanto, una medida de precaución para la población en general consiste en prever la implantación de las subestaciones y líneas eléctricas a la mayor distancia posible de áreas pobladas. Cuando dicha medida no es posible o suficiente, se debe recurrir a la reducción de los campos de origen. El campo eléctrico es amortiguado por varios materiales, mientras que para el campo magnético se utiliza la técnica del apantallamiento con materiales de alta permeabilidad magnética como el Miu Metal, o bien a través de pantallas electromagnéticas activas que crean un campo opuesto al que se desea reducir. Además del riesgo que representan los campos magnéticos de frecuencia extremadamente baja como agente posiblemente cancerígeno, la propia IGNIR advierte que los campos electromagnéticos pueden interferir con el funcionamiento de marcapasos y otros dispositivos médicos. En el marco de la acción de amparo de los vecinos del barrio Burucuyá contra la ANDE, una vecina declaró que utiliza marcapasos desde hace 10 años y que al pasar cerca de la subestación Puerto Botánico sufrió mareos y fue llevada a urgencia para cambiarle los electrodos del marcapaso. Los ruidos molestos, aceites dieléctricos y el gel de sílica son otros agentes contaminantes presentes en las subestaciones eléctricas y los impactos de los incendios y explosiones que ocurren violan los derechos a la vida, a la salud y a un medio ambiente sano. Buenos días, mi nombre es Julio César Pallarolas y soy miembro de la Asociación de Vecinos Burucuyá en Acción de Asunción. La ANDE viola los derechos a la vida, a la salud y a un medio ambiente sano por las acciones y omisiones que se citan a continuación. A pesar de ser miembro del CONAM, la ANDE se omite ilegítimamente de aplicar el principio de precaución a fin de reducir la exposición de la población a los campos electromagnéticos generados en sus instalaciones. También se omite ilegítimamente de presentar los cálculos para determinar los efectos combinados de fuentes simultáneas de generación de campos electromagnéticos como requiere la normativa nacional. La ANDE ignora a las personas que utilizan marcapasos, prótesis metálicas y otros dispositivos médicos, a pesar de las interferencias que pueden sufrir dichos dispositivos por los campos electromagnéticos generados. Los vecinos del barrio Burucuyá realizaron un censo parcial de dichas personas y de otras que sufren diversas patologías como cáncer, cardiopatías, lupus y diabetes y registraron un total de 54 personas afectadas en su salud antes inclusive de la puesta en servicio de dicha subestación, como se muestra en el mapa que está exhibido. También la ANDE instaló una subestación eléctrica al lado de la Escuela Nacional República del Brasil, exponiendo a los estudiantes y al personal docente a campos electromagnéticos permanentes. En dicha institución, un alumno del segundo grado falleció por leucemia, tres profesoras fallecieron por cáncer y otras nueve profesoras padecen actualmente de cáncer. Muchas de ellas están operadas. También instaló una subestación eléctrica enfrente al Colegio Nacional Juan R. Dalkis, donde una profesora falleció por cáncer, otra por leucemia y una tercera por aneurisma. Así también, la ANDE instaló una línea de transmisión de alta tensión sobre la avenida Primer Presidente de Asunción a una distancia de apenas 13 metros. En Alemania se exigiría 220 metros. Con relación al lindero del Colegio Cristiano Canaam. Así también, la ANDE instala subestaciones eléctricas en medio de zonas densamente pobladas, sin las máximas medidas de seguridad para evitar la contaminación del ambiente en caso de incendios y explosiones, que como vimos, como citamos anteriormente, ocurrieron ya más de 130 siniestros en los últimos 16 años. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social también viola los derechos a la vida, a la salud y a un medio ambiente sano por las omisiones que se citan a continuación. A pesar de los informes científicos actuales y de que las neoplasias malignas constituyen la segunda causa de muerte en el país, el Ministerio se omite ilegítimamente de aplicar el principio de precaución para propiciar la disminución de los límites máximos permisibles. El Ministerio ignora el estado de salud de los vecinos, las subestaciones y líneas eléctricas en operación y recién ahora están realizando dos censos de esas personas. Una vergüenza nacional. Además, el Ministerio no participa en el proceso de habilitación de las nuevas instalaciones, omitiéndose ilegalmente de cumplir el Código Sanitario. Las leyes no se cumplen en nuestro país. La Secretaría del Ambiente o CEAM viola los derechos a la vida, a la salud y a un medio ambiente sano por las acciones y omisiones que se citan a continuación. La CEAM tiene la función de formular, coordinar, ejecutar y fiscalizar la política ambiental nacional, pero se omite ilegítimamente de aplicar el principio de precaución en el proceso de licenciamiento ambiental de las nuevas subestaciones y líneas eléctricas. Además, la ley establece que toda evaluación de impacto ambiental debe incluir una relación de las alternativas técnicas del proyecto y de su localización. Sin embargo, la CEAM se omite de exigir a la ANDE el cumplimiento de esta obligación. La normativa que aprueba los límites máximos permisibles en nuestro país obliga a la CEAM a fiscalizar las mediciones de los campos electromagnéticos. Pero dicha secretaría se omitió ilegalmente de cumplir con dicha obligación, por lo menos hasta el año pasado, porque, según decía, no disponía de equipamientos, infraestructura y recursos humanos capacitados, según explicó. Otra vergüenza nacional. La CEAM concede la habilitación ambiental de nuevas subestaciones de la ANDE en zonas densamente pobladas, aunque no sean proyectadas con medidas máximas de seguridad para evitar contaminaciones del medio ambiente en caso de incendios y explosiones. Además, resulta muy cuestionable el procedimiento de evaluar los riesgos mediante una fórmula matemática, como la utilizada para la subestación Brucuyá, donde la importancia del impacto resultaba de la sumatoria de la magnitud, alcance y duración multiplicada por la probabilidad. La Municipalidad de Asunción también viola los derechos citados. El plan regulador dispone de que las áreas residenciales, todo proyecto tendrá prioridad, sin embargo, aprueba subestaciones en áreas residenciales. También la ANDE viola el derecho a la propiedad privada. Según los especialistas, lo que hace que los inmuebles se valoricen es fundamentalmente el orden urbano ideal, la seguridad y, sobre todo, la relación del barrio con el medio ambiente. La instalación de una subestación eléctrica a nivel del suelo en un barrio residencial conlleva la desvalorización de los inmuebles vecinos. Una manera de evitar la afectación del derecho a la propiedad privada es mediante la construcción de subestaciones eléctricas subterráneas, como se hace en otros países y con todas las medidas de seguridad necesarias, como se hace, por ejemplo, en Curitiba, donde se hace con blindaje. En conclusión, el trabajo que presentamos... ¿Puedo? ¿Un minuto? Bueno, el trabajo que presentamos demuestra que se cometen impunes violaciones de derechos humanos por acciones y omisiones de varios organismos del Estado. Esto es realmente muy indignante porque nuestro país es uno de los mayores productores de energía del mundo y tiene condiciones de realizar dichas obras públicas que todos pagamos con máxima seguridad y calidad. Las violaciones de los derechos humanos en nuestro país son de extrema gravedad y necesitamos ayuda inmediata de la SID mediante una visita a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a los representantes de los peticionarios. Vamos a dar paso inmediatamente a la palabra al ilustre Estado del Paraguay. Señora Presidenta, señores comisionados, representantes de la sociedad civil, señoras y señores, el Estado de Paraguay saluda la convocatoria a esta audiencia, la que fue solicitada por los miembros de la Asociación Americana de Juristas, al señor Pallarolas, la señora Miriam Pallarolas, los vecinos de Valerio Burucuyá, Verónica Augusto Almada. Soy Marcelo Escapini, director general de Derechos Humanos de la Cancillería Nacional y hoy estoy acompañado por el ingeniero Luis Villordo, director general de Planificación Política Empresarial de la ANDE y la señora Rocío Belli, jefa de la División de Gestión Ambiental de la ANDE, además de otros miembros de la Cancillería paraguaya. El Estado paraguayo, de acuerdo a lo establecido en su Constitución Nacional, acepta el derecho internacional y reconoce los principios de autodeterminación de los pueblos, igualdad jurídica entre los Estados, solidaridad y cooperación internacional, protección internacional de los derechos humanos, libre navegación, entre otros. Coincide por consiguiente con los mismos principios consagrados en la Carta de la OEA que sirven de base para la organización. La República del Paraguay confiere a los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados en el segundo lugar en el orden de prelación de su derecho interno. El Pacto de San José de Costa Rica, por el que se establece la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la mayor parte de los instrumentos internacionales dictados en la materia, están plenamente integrados al ordenamiento jurídico nacional. La sección 2 del ambiente de nuestra Constitución Nacional del año 1992, en sus artículos 4º, 6º, 7º y 8º, reconoce la tutela del Estado por el derecho a la vida y su calidad en un ambiente saludable y protegido, como derecho personalísimo inherente a su condición de derecho humano. En ese sentido, la Ley 1561 del año 2000 crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente, SEAM. Esta última lidera en el Paraguay la política relativa al manejo ambiental, en la cual se considera que el ambiente constituye un patrimonio común de los paraguayos de hoy y del mañana. De su calidad dependen la vida y la posibilidad de desarrollo de las comunidades del Paraguay. En el ámbito de la provisión de energía eléctrica, la ANDE, en cumplimiento de sus obligaciones, interviene sobre numerosos factores componentes de los medios natural y humano. Con el cambio de concepción sobre el ambiente natural y humano, la ANDE incorpora en su misión el aspecto ambiental y la define de la siguiente manera. Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de los servicios. Los gobiernos democráticos en el Paraguay, sin ninguna duda, han emitido y administrado leyes especiales sobre protección ambiental que han ido atendiendo en su contexto histórico y con sus limitaciones los problemas de la degradación del ambiente desde dos puntos de vista, el de salubridad y el propio ambiente ambiental, pero con una óptica común, el bienestar del ser humano. Todo lo expuesto demuestra el firme compromiso del país con la sostenibilidad ambiental consagrada en el derecho ambiental, que se encuentra integrada por la Carta Magna, la legislación internacional y nacional citada, así mismo como en la jurisprudencia de los tribunales internacionales y nacionales. Me gustaría dar la palabra al señor Luis Villordo a fin de que dé respuesta específica a los planteamientos de la sociedad civil. Buenos días, honorables comisionados. Soy el ingeniero Luis Villordo, director de Planificación de la Administración Nacional de Electricidad, entidad autárquica y descentralizada que tiene por misión el abastecimiento y suministro de la energía eléctrica en todo el territorio paraguayo. La construcción de la subestación Morucuyá, primeramente quisiera citar que forma parte del Plan Maestro de Generación, Transmisión y Distribución de la ANDE dentro del periodo 2014-2023, el cual es aprobado por decreto de la Presidencia de la República del Paraguay, el decreto número 1470 del año 2014. El objetivo del proyecto Morucuyá es satisfacer la demanda actual de suministro de energía eléctrica y a la que aún queda pendiente de atención con calidad y con confiabilidad en la zona de Asunción debido al elevado crecimiento poblacional y sostenido que presenta. El proyecto de la subestación Morucuyá consiste básicamente en una subestación del tipo abrigada, cerrada y techada. Costará con tres transformadores trifásicos de potencia de 30 MVA en el nivel de tensión de 66.000 voltios a 23.000 voltios, cada uno totalizando en total 90 MVA de potencia, de capacidad instalada. La subestación será alimentada desde una subestación, Puerto Botánico, la cual se encuentra situada a una distancia de 3,5 kilómetros en línea subterránea. Todas las entradas y salidas de las líneas de transmisión y de distribución son subterráneas. ¿Cuál es la modalidad de ejecución de las obras? Para la construcción de la obra, la ANDE procedió a una licitación pública internacional conforme a la ley número 2051-2003, que regula las contrataciones públicas del Estado paraguayo, llevándose a cabo el llamado licitación pública internacional número 935-2013, denominado Proyecto de Construcción de Interconexión de la Subestación Barrio Morucuyá, 66-23KB, leasing operativo, identificado en contratación pública con el ID número 263-857. En la mencionada licitación se contempló que la empresa adjudicada sea la responsable de la elaboración de los estudios ambientales dentro del marco de la Ley 294-1993 de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que la misma procedió a realizar las gestiones ante la Secretaría del Ambiente para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental y ante la Municipalidad de Asunción para la aprobación de los planos municipales y autorización de la construcción, por lo que entrega a este comisionado el conjunto de documentos que atestiguan lo afirmado. La construcción de la subestación Morucuyá cuenta con toda la documentación y los permisos expedidos por las autoridades competentes y actualmente la obra se encuentra en ejecución con un avance del 60%, con plazo de finalización y entrada en servicio para el mes de septiembre del presente año, 2017. ¿Cuáles son los criterios adoptados por la ANDE para la ubicación de la subestación Morucuyá? El criterio técnico generalmente aplicado mundialmente para la aplicación de este tipo de instalaciones consiste en localizarlas lo más próximo a los centros de consumo y considerando que el barrio de emplazamiento experimenta un elevado crecimiento poblacional y de densidad de carga eléctrica por metros cuadrados y visto que la ANDE posee un inmueble de grandes dimensiones en dicho barrio, en total 70.244 metros cuadrados, fue considerada la opción técnica de la instalación de la subestación en este inmueble, que representaría el 2,5% de ocupación, construyéndose finalmente 1.757 metros cuadrados en un terreno de dimensiones de 70.244 metros cuadrados, y que la subestación se encontraría en un punto equidistante de las vecindades atendiendo a criterios sociales y ambientales. El punto equidistante es de 43 metros lineales, se encuentran los vecinos más próximos. El emplazamiento de la subestación permitiría atender con confiabilidad y continuidad el suministro de energía eléctrica en la zona, permitiendo la atención del servicio a más de 400 nuevos usuarios que han presentado solicitudes del servicio, totalizando un total de 47 megavatios. Esta atención no sería posible en las condiciones actuales, pues las estaciones que alimentan al barrio de emplazamiento, que son las estaciones de Puerto Botánico y Barrio Parque, han entrado en operación en las siguientes fechas, el 11 de noviembre de 1990 y el 10 de noviembre de 1968, respectivamente. Solamente cuentan estas últimas estaciones citadas con una capacidad remanente de 17 MVA. Además de ello, la nueva subestación permitiría la mejoría del nivel de atención, asegurándose el suministro a sectores muy importantes que se encuentran en la zona de emplazamiento, como centros de atención de salud, educación, recreación y cultura. Con relación a la supuesta inexistencia de normativas nacionales y municipales que consideran los aspectos ambientales y sociales reclamados por la sociedad, decimos lo siguiente. Con referencia a la manifestación de la supuesta inexistencia de normativas nacionales y municipales que consideran los aspectos ambientales y sociales asociados a la construcción de la subestación, cabe señalar que en la República del Paraguay, la Constitución Nacional establece que las actividades susceptibles de producir alteración ambiental están reguladas por ley. Que la ley número 294 barra 1993 de evaluación de impacto ambiental es la principal disposición legal de la materia, que regula el procedimiento técnico y administrativo para la autorización de la ejecución de actividades y proyectos que afectan al medio ambiente. En lo concerniente a la construcción de obras en la ciudad de Asunción, para la autorización de la subestación, de la construcción de la subestación Murucuyá, han sido contempladas ordenanzas vigentes que rigen la materia, por citar la ordenanza municipal número 43 barra 1994 y sus modificatorias, la ordenanza municipal 386 del año 2009, la ordenanza municipal 26.104 del año 91, la ordenanza municipal 468 barra 2014, habiendo intervenido distintos órganos del ente municipal, entre ellos la dirección de obras particulares, el área de tránsito, el departamento de fiscalización de obra, el área de medio ambiente, el departamento de prevención contra incendios, el departamento de recursos humanos y adecuación ambiental. Véase la resolución número 294 que se encuentra en autos, el cual estamos dejando al comisionado para que pueda ser verificado. En consecuencia, la ANDE ha dado cumplimiento estricto a todas las normativas nacionales y municipales aplicables al caso, como se podrá constatar con la documentación que está siendo entregada. Más abajo, en la exhibición estamos apreciando en pantalla, estamos apreciando una síntesis de todas las acciones que la ANDE ha efectuado en todos los órganos del Estado, a los efectos de mostrar que ha sido un procedimiento que ha contemplado el respeto total a todas las disposiciones que rigen la materia. A seguir, daré la palabra a la ingeniera Rocío Belli, que es la jefa de la División de Gestión Ambiental de la ANDE. Muy buenos días, señoras y señores. Soy la ingeniera Rocío Belli, jefa de la División de Gestión Ambiental de la ANDE. En relación a la preocupación sobre los riesgos que representan para las personas las radiaciones asociadas a la operación de instalaciones eléctricas, menciono lo siguiente. La preocupación sobre los riesgos que representan para las personas los campos eléctricos y magnéticos asociados a la operación de instalaciones eléctricas debe comprenderse que los seres humanos, debido al desarrollo de la tecnología, están expuestos a numerosos tipos de campos electromagnéticos de origen artificial, entre los que se encuentran las radiofrecuencias utilizadas en la telefonía móvil, las ondas de radio y televisión, los radares, los sistemas de comunicación inalámbrica y también los asociados a la energía eléctrica. Todos estos campos forman parte del espectro electromagnético y se diferencian en su frecuencia. Debido a ello, se clasifican en los siguientes dos grandes grupos, las radiaciones ionizantes de altísima frecuencia, como ser los rayos X, y las radiaciones no ionizantes de más baja frecuencia, entre las que se encuentran los campos eléctricos y magnéticos asociados a la energía eléctrica. La Organización Mundial de la Salud, OMS, clasifica a estos campos como campos de frecuencia extremadamente bajas, frecuencias de 0 hasta 300 Hz, que incluye la frecuencia industrial de 50 Hz de la energía eléctrica en la República del Paraguay. Las intensidades de estos campos dependen de diversos factores como el voltaje, la corriente eléctrica que transporta, la geometría y las distancias a la fuente generadora. Visto que la energía asociada a estos campos es muy débil, no afecta al material genético de las células de los organismos vivos. Opiniones científicas en mayoría indican que no existen evidencias casuísticas de alteración de la salud de los trabajadores y del público en general. No obstante, se han desarrollado guías y recomendaciones basadas en la revisión de estudios científicos para limitar la exposición de las personas a campos eléctricos y magnéticos de muy baja frecuencia. Una de las principales guías constituye la guía presentada por la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante, conocida por sus siglas como IGNIR. El IGNIR es un organismo independiente, asesor de la OMS y cuyas recomendaciones fueron recogidas por la legislación de la República del Paraguay. La República del Paraguay ha adoptado la recomendación dada en el año 1998 por la IGNIR, promulgándose el Decreto 10.071, por el cual se aprueba la norma que fija los límites máximos permisibles para la exposición de las personas a las radiaciones no ionizantes en el rango de frecuencias de 0 a 300 GHz. Dichos valores máximos de exposición pueden verse en la lámina, que corresponden a la exposición poblacional, 5 kilovoltios por metro para el campo eléctrico y 100 microteslas para el campo magnético. Para la exposición laboral tenemos 5 microteslas para el campo magnético y 10 kilovoltios por metro para el campo eléctrico. Cabe señalar también que la promulgación del citado decreto en Paraguay se dio como consecuencia del trabajo interinstitucional encabezado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud o MS. En el Paraguay se ha constatado que los valores actuales de campos eléctricos y magnéticos están muy por debajo de los límites máximos permisibles del citado decreto. Esto fue ratificado incluso por estudios independientes como las mediciones que fueron realizadas por el Instituto de Investigaciones Tecnológicas para Redes y Equipos Eléctricos de la Universidad de La Plata, República Argentina, que es un referente internacional en esta materia, como así también por la ANDE. En líneas de transmisión instaladas en la capital se han registrado valores máximos de 1.8 kilovoltios por metro para el campo eléctrico y 0,82 microteslas para el campo magnético, medidos a 8 metros por debajo del conductor y del eje de la línea. Incluso recientemente, el pasado 19 de mayo, en respuesta a la preocupación manifestada por la comunidad educativa del Colegio República del Brasil, que está ubicado en el centro de la ciudad de Asunción y colindante con el predio de la subestación de la ANDE, la ANDE de oficio y en cumplimiento de la responsabilidad social que tiene la institución, realizó mediciones que arrojaron como resultado para el campo magnético valores máximos de 2.04 microteslas en la vía pública y 4.75 microteslas en el indero del centro educativo. En cuanto al principio de precaución, hemos realizado varias acciones, entre ellos la modificación del sitio de emplazamiento del proyecto, la construcción de una subestación abrigada, cerrada y techada e incluso enterrada 2.5 metros por debajo del nivel del suelo. Cabe señalar que la subestación Burucuyá va a contar con un sistema de protección contra incendios que estará ajustado a la ordenanza municipal y que contempla principios de detección y extinción. Con relación a la caída del valor inmobiliario en todas las subestaciones instaladas y en operación en barrios de Asunción, no hemos evidenciado que ocurra tal supuesto. A continuación voy a dar la palabra al señor ministro para que continúe con esta disestación. Obviamente tenemos un periodo de preguntas y respuestas y esta delegación quedará abierta. Nos quedamos con contenido todavía para explicar, pero dado el tiempo quedamos a disposición. Lo que yo quisiera hacer en este momento es sencillamente cerrar este capítulo diciendo lo siguiente. Que en primer lugar, el marco jurídico del Paraguay establece claros principios de defensa del ambiente, de la diversidad y de los intereses difusos de la salud pública y de la calidad de vida. Y que todos estos principios fueron respetados durante este proceso como pudo ser demostrado. En segundo lugar, quisiera referirme a que hubo un amplio proceso de consultas ciudadanas. Una primera audiencia pública convocada por la SEAM el 23 de mayo del 2015 y una segunda el 1 de septiembre del 2015 a instancias del Congreso Nacional a través de las Comisiones de Derechos Humanos y otras comisiones. Y en último lugar, es señalar que el pasado 17 de mayo, como resultado de una reunión de los vecinos con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, se ha conformado nuevamente una mesa de trabajo integrada por representantes del barrio Emporucuyá, delegados de las instituciones, miembros del Estado. Así que de esta manera quiero concluir esta etapa y quedar a disposición de las consultas. Muchísimas gracias a ambas partes. Sin duda mucha información técnica que será necesario contar con toda esa información. Voy a darle la palabra al comisionado Pablo Banuque como relator de país y temático. Gracias, Presidenta. Empezo agradeciendo la propuesta de esta importante audiencia, la presencia de los representantes de la sociedad civil y transmitan mis saludos al doctor Martín Almada, que no puede estar por razones de salud. Es una persona tan importante y reconocida en Paraguay por su trabajo vinculado a los llamados archivos del terror. Agradecer a la delegación del Estado de Paraguay y de nuevo agradecer todo el apoyo, las puertas abiertas para mi visita en la semana pasada. Agradecer también la asistencia de todos, entre ellos una mención al doctor Amerigo en Carcaterra, que está presente. Es un honor. Es el representante de alto comisionado de las Naciones Unidas y titular de la oficina regional en Santiago de Chile. Esta audiencia me parece muy importante. Trabajamos cuestiones ambientales aquí siempre, pero casi siempre relacionadas con derechos de pueblos indígenas, de minerías. Es uno de los primeros casos que se puede presentar para una cuestión marcadamente de desarrollo reciente, urbana. Es muy importante, porque también las audiencias son una experiencia muy rica de ejercicio democrático, del contradictorio, y que nosotros también estamos libres de hacer un juicio y decidir, porque aquí una audiencia es un espacio de diálogo, de sensibilización, de cambio de informaciones y percepciones dentro de la idea muy importante, el enfoque de derechos humanos, que los filósofos discuten si hay una sola verdad o si hay más de una, pero es seguro que si hay una verdad solo, es una verdad multifacética, que para ser conocida tiene que involucrar distintos puntos de vista, ¿no? Esa es la importancia. Y en especial un llamado a las representaciones del Estado de Paraguay, por el momento histórico que Paraguay vive, que se sabe, es un país que hace algunos años tiene un crecimiento económico superior de sus vecinos. Y a partir de 2023 pasará, como Panamá en el año 2000, a recibir la mitad de la energía de Itaipú por un precio justo, y no como existe desde el inicio de la operación por un pacto entre dos ditaduras. Y en la democracia hay que cambiar también el punto de vista, y agradezco a la presencia de los ingenieros responsables de Ande, porque yo me recuerdo de mi experiencia también en Brasil, en Derechos Humanos, cuando llamaba a un colega de gobierno, la sensibilidad para Derechos Humanos es distinta, entre distintas áreas, y es seguro que las personas que componen esta mesa son la parte que se preocupa. Entonces, es una audiencia en buena hora, ¿por qué? Porque ese Paraguay planea, es seguro que Ande ya trabaje, otras plantas, otras líneas de transmisiones. Y la idea de la consulta, la idea de la consulta previa, libre e informada, no voy a emitir eso porque aquí hay fotos de reuniones, pero yo me recuerdo de mi experiencia en Brasil, es decir, ah, la consulta va a postergar la obra por más de un año, o se costará plata. Mira, es posible que eso represente, sí, algún tiempo a más, pero cuando se concluye la discusión y se obtiene un consentimiento, es un paso adelante que toda la población defiende, ¿no? Entonces, impulsar en ese sentido. Y una pregunta solo para los peticionarios, que en el resumen que tengo acá, se registra acciones del poder legislativo, y que pregunto si hay alguna búsqueda también de sensibilización del poder judicial, porque la comisión tiene relación con el Estado paraguayo, que se representa muchas veces por representación del poder ejecutivo, por definición constitucional, pero nos importa también saber si hay recursos, si hay caminos para acciones judiciales, si se presentaron algunas medidas, demandas. Muchas gracias. Gracias, doctor Banuki, por la pregunta. Vamos a darle la palabra al comisionado José de Jesús, y luego entonces para abrir la segunda etapa de la intervención. Gracias, comisionado. Gracias, presidenta. También unirme al agradecimiento a la representación de las organizaciones solicitantes, así como a la delegación del ilustre Estado del Paraguay. En la misma línea del relator Banuki, como sabemos, los propios instrumentos internacionales, de los cuales Paraguay es parte, establecen la obligación de impulsar no solo medidas legislativas, sino de algún otro carácter, con el objetivo de hacer efectivos los derechos previstos en la Convención Americana de Civiles y Políticos, pero también del Protocolo de San Salvador relacionado con los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la salud y al medio ambiente sano. Bueno, y en este sentido yo les preguntaría a ambas partes, desde la perspectiva de las organizaciones, de la sociedad civil, ¿por qué estimarían si hubiera alguna insuficiencia? ¿Verdad? O bien el Estado de Paraguay, ¿por qué consideran que está esto atendido? Y cuando hablo de medidas legislativas, efectivamente hay también las de otro carácter, como las que ya adelantaba el relator Banuki, en cuanto a las que pudieran ser de carácter jurisdiccional. Porque aquí hay alguna mención, ¿verdad? En la intervención se hizo referencia, no quiero que se refieran, por favor, al caso específico, sino en general, pero se ha hecho referencia que aparentemente las decisiones jurisdiccionales no se estarían ajustando a estándares internacionales, ¿cuándo sería la obligación? O eventualmente, ¿por qué sí? ¿Me explico? Y también el que si en determinado momento algunos de los casos en que se, pues algunas personas que se han mencionado han visto afectada su vida e integridad, si acaso han acudido, si se hubiera judicializado ya en los casos particulares y eventualmente, no ahora, pero en su oportunidad de proporcionar información a la Comisión Interamericana del resultado de estos casos. Y concluiría, nada más se ha mencionado, se mencionó de que la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, del Congreso, del Estado, también ya estaría atendiendo este aspecto con independencia de que nos proporcionen información. Me gustaría saber también la perspectiva y la participación que han tenido las organizaciones aquí representadas en cuanto a este diálogo con la Comisión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, comisionado. Yo solo identificaría un punto de preocupación, haciéndome eco de la posición de mis colegas, la importancia de contar con una información que haga una relación de todo el conjunto normativo que existe en el Paraguay en relación a las peticiones específicas que han hecho los peticionarios en el sentido de atender determinadas demandas. Entonces, ustedes señalaban un tanto que con las disposiciones municipales, con el plan nacional, se está cubriendo esas realidades o esas peticiones. A mí me gustaría tener... Eso lo podemos... No hay duda que estará allí. Sí, porque el conjunto normativo es muy amplio. Hay una multiplicidad de normas que me imagino estarán también las de orden penal en cuanto a la identificación de los delitos ambientales y la persecución penal que eso pudiera tener. Eso por un lado. Y por el otro, el segundo aspecto lo que me gustaría también destacar es las respuestas que se han dado, y eso quizás entonces a los peticionarios, desde su perspectiva, las respuestas que se han dado a las distintas... distintas, la serie de accidentes que se han generado. Ustedes hablaban de 130 incendios, porque las respuestas que esos problemas tienen, que esas situaciones específicas tienen, es importante ajustadas también a principios de la declaración de Río de Janeiro, por ejemplo, para ver cómo se conjugan. Y cierro con el reconocimiento de tres principios. A mí me gusta fijar algunas palabras para la comprensión de la temática. Ustedes hablan de la prevención, la precaución y precautelar el derecho. Me parece que ese es el eje central del planteamiento. Gracias. Y le damos la palabra inmediatamente a la sociedad civil. Tienen tres minutos cada una de las partes. Bueno, en primer lugar, quiero, para ser breve, rechazar la presentación de la Andes, porque esa foto que presentaron del 28 de mayo del 2015 de la audiencia pública, esa audiencia pública no fue convocada por la Andes, sino por la diputada Olga Ferreira de López, siete meses después de la firma del contrato. La Andes no permitió la participación de los vecinos antes de la firma del contrato. Tampoco la Andes se ha referido en este caso, en su presentación, a todas las violaciones, a los incendios, a los siniestros que han ocurrido, y también en la foto que mostraron, demuestran que ese edificio, ese mastodonte que están construyendo allí, viola el derecho a la propiedad privada de un barrio residencial, de residencias de techos bajos. Respondiendo a los doctores Pablo Banuqui y José de Jesús Orozco, debo decir que nuestra asociación, el barrio Mburucuyá, y también el barrio Molino de Luque, han presentado acciones de amparo, recursos de apelación, y también acciones de inconstitucionalidad, y en todos los casos, han recibido decisiones arbitrarias, ¿verdad?, rechazando. Entonces, por eso nosotros estamos recurriendo. En el caso de Burucuyá, inclusive fue peor, porque el defensor del pueblo adjunto, que nos había empezado a representar, fue desacreditado por el defensor del pueblo titular. Bueno, con respecto a la pregunta del doctor Orozco, está en proceso un proyecto de ley para regular la instalación de subestaciones, mediante la presentación de dos senadores, y no fue la ANDE la que impulsó ese proceso. Muchas gracias. Bueno, decir que en Paraguay se respetan los derechos humanos, es una burla. ¿Por qué digo esto? Porque en el tema de las subestaciones, y específicamente la ANDE y Molino, nunca hicieron relevamientos previos de las condiciones en que estaban los vecinos. Por lo tanto, no pueden decir que cumplieron, porque ahí no cumplieron con el Código Sanitario, que es obligatorio. Por lo tanto, no se respetan los derechos humanos. ¿Verdad? En cuanto a los incendios, nosotros no podemos confiar en una empresa que ustedes son testigos, y que fue informe de la ANDE, al Congreso Nacional, que en 16 años tuvieron más de 130 incendios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar tranquilos con una, además, otras cosas? O sea, el plan regulador del que habló el ingeniero se violó, porque establece claramente el plan regulador que está vigente, que en un área como la nuestra, que es residencial, no se permite la construcción de subestaciones eléctricas. Porque sí se permiten construcciones de tipo comunitario, pero esto afectaría en forma zonal, no en forma comunitaria. Gracias. Muchas gracias. Le damos inmediatamente la palabra al Estado. Ingeniera, por favor, sobre el tema de incendios. Sí. Con relación a la preocupación por ocurrencias de incendios, ya se había mencionado que la subestación, específicamente Burukuyá, va a contar con un sistema de detección y extinción de incendios, y que ese sistema está adecuado a la ordenanza municipal de la ciudad de Asunción, que fue promulgada recientemente en el año 2014 con los más modernos principios en esta materia. También debe señalarse que la subestación Burukuyá, en la subestación no está previsto almacenar transformadores en desuso, como es el caso que mencionaban también los vecinos de la subestación, donde sí, efectivamente, en el año 2015 tuvimos un siniestro que afectó a transformadores almacenados en uno de los depósitos de la ANDE. Me quisiera referir también a la audiencia pública. La audiencia pública realizada en junio del año 2015 se hizo en cumplimiento de la ley 294-93. Nosotros tenemos una nueva reglamentación de esa ley que data del año 2013, donde a pedido de una de las partes la Secretaría del Ambiente puede llamar a una audiencia pública. La audiencia pública, el llamado a una audiencia, es potestad de la Secretaría del Ambiente y no de la ANDE. Correctísimo. Quisiera señalar que dentro de la ley orgánica de la ANDE, la ley 966-1964, no le atribuye a la ANDE las facultades de llamar a audiencias públicas. Bueno, con respecto a los aspectos legales, quisiera señalar que justamente han sido dictadas sentencias, la sentencia 219 por un tribunal de primera instancia y por la sentencia 169 por un tribunal de apelaciones, por las cuales justamente le han concedido a la ANDE, han afirmado que la ANDE precisamente ha cumplido con todos los requisitos técnicos y administrativos para la construcción y el emplazamiento de la estación. Y posteriormente la Corte Suprema de Justicia ha rechazado in límine las apelaciones nuevamente presentadas por la sociedad. Por último, quisiera señalar... Correcto. Visto el tiempo, le cedo la palabra al Ministro. Gracias. Gracias, ingeniero. Tenemos mucha más información que se la vamos a dejar por falta de tiempo. No pudimos referirnos a ella. Quiero sencillamente señalar que acá están la sociedad civil y el Estado. Y si fuera la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores u otra representación del Estado la que convoca, es igualmente relevante o importante esta convocatoria porque es el Estado la que está convocando. No hace falta que sea el Senado. O sea, que sea la ANDE o la SEAM. Es el Estado el que está aquí en esta mesa dialogando con la sociedad civil. Le vamos a dejar las carpetas de documentos que están allí, señora Presidenta. Y, obviamente, las puertas abiertas para cuando el comisionado Anuki vaya a Asunción poder también trabajar en Asunción respecto a este tema. Gracias. Bueno, nos queda señalar, reiterando nuestro agradecimiento por la rica y nutrida información que tenemos para el análisis de esta situación desde esta perspectiva de los derechos económicos, sociales y culturales que representa para próximamente la constitución de nuestra relatoría especial con este tema, lo que damos una prestancia a la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Muchísimas gracias y damos por terminada esta audiencia.